Y los chicos están haciendo un podcast conmigo y están desde hoy a la tarde siguiéndome, entonces yo envía lo que hago. Yo nunca quiero saber las entradas que hay, ni que me las diga él, ni quiero ver, no veo pantalla ni nada, yo hago esto. Apoyo a las lolas, acá, y hago como un mantra y él no habla nada. El boletero del teatro continúa sentado como si nada mirando al frente, mientras a sus espaldas y justo sobre la nuca, tiene apoyadas las tetas más famosas del país. Bueno, ya está, gracias Ray. Esa voz, esa voz inconfundible, te quedaste con ganas más de Ricardo Ford, no hay más, pero, pero, ahora de los creadores de Ricardo Ford, del conductor del podcast de Basta Chicos, de los creadores, de los productores, llega la One. Así que están con nosotros, Damián Cook, como siempre, esa voz, ¿cómo estás, Damián? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Comunicador, youtubero y todo eso, exacto, y ya lo vimos. Necesito que me explique algo. Y Tomás Pérez de Bizón. Uy, te duele. Me falló, me duele, pero es especializado en cultura, gine, digital, gente de la comunicación, bla, bla, bla. Un montón. Y de Amphibia, revista Amphibia, podcast. Bueno, resumo todo, pero no me gusta el Erto y Curricum. Sí, está bien, está bien. Sí, sí, te debo uno, lo sé, lo sé. ¿Qué pasa? ¿Cómo andan, Ben? Son temas personales. ¿Cómo, Harry? ¿Temas personales? Claro, chicos, temas personales. Respeten nuestro consentimiento. Yo tenía energía para algo. Uy, para eso se me fue. Y ahora, viste, como, y estaba bueno, pero se me fue. ¿Para el café que ibas a abrir con Cande? Porque se me fue. ¿Cómo? ¿Para el café que ibas a abrir con Cande? Sí. Para eso también tiene energía, pero eso... Pesa a las 11 de la mañana. Es ahora, tú pico de energía, como dijimos ayer. Sí, igual se va a Handi y lo agarro yo del podcast. No tengo problema, ¿eh? Sí, es bueno, es bueno, es bueno, es bueno. Era bueno, hagámoslo, boludo, estaba bien. No les han pasado, no les han pasado. Hagámoslo, hagámoslo. Me encanta. Ahora justo lo agarrás con un par de laburos, Andy, por ahí. Estoy para hacerlo esta semana. Boludo, bien. Un audio de teatro con un programa de televisión y con esto. Que vayas a hacer rápido, un podcast seguro debe ser fácil de hacer, sí. Bueno, ¿cómo están? Bien. Perfecto. Damián y Tomás, ¿cómo andan? Bárbaro, bien acá, felices por el estreno de hoy. Salió a las seis y media, creo, seis, todos los episodios en Spotify para escuchar. ¿Cuántos son? Nueve. Le di play al primero, 35 minutos, creo que dura, es muy amable, 35 minutos. Te lo liquidas todo rápido, es como... Es muy distinto a ser, me imagino, y están incluidos nuestros panelistas también. Gracias, te agradecemos. Es muy distinto a ser un podcast de alguien que falleció y vos tenés que reconstruir, tenés que ir al archivo, todo de alguien que, vos sabés que le ponés el micrófono y sigue, te agrega, te hace show, a veces demasiado. Es más difícil viva que el otro, porque, te digo porque, como notero, comunicador, reportero y repostero... Pero vos siempre entrevistaste gente viva igual. Sí. Hasta ahora. Creo. Hasta ahora. Creo. No, me refiero a que a veces Moria es un personaje que va a decir, uy, ¿cómo hago para sacarle algo? Le ponés ese micrófono y hace lo que quiere, es muy difícil manejarla, apenas tenés que decirlo. Un poquito para acá, para allá, pero ya va a ser lo que se le canta, que es muy divertido, pero el otro es más, lo vas orquestando vos. Un poco quería que me escuchen hablar. Muchas gracias, chicos. Veo que me miran, no meten bocados, soy yo que no puedo parar de hablar. Adelante, chicos. Lo tienen que interrumpir si quieren responder. Tienen toda la razón, que es más difícil hacerlo, por lo menos fue más desafiante hacerlo con alguien que está vivo y con Moria. Moria. Que, imaginate si vos, que tenés muchos años en tele, no podías manejarla. Nosotros también, aunque teníamos sesiones súper largas, de cinco horas, que no para un minuto de contar cosas. Pero bueno, ella siempre re bien predispuesta, eso estuvo bueno. Nunca quiso escuchar nada, creo que al día de hoy no escuchó nada. El tráiler, sí. Están haciendo un... Un podcast. Eso que aparece en el tráiler, creo que fue al principio, pero después aprendió bien a decirlo. No, y era desafiante también, porque además es una persona que lo contó todo. O sea, lo que tenía Ford era que había como claroscuros. Había momentos que era... En cambio, Moria es una persona que estaba hipernarrada por los medios de comunicación. Y contó el pasado y lo contó en vivo. A medida que le iba pasando todo, lo iba contando. Y después te lo cuentas desde ahora al pasado. Y tenés la biografía, que también es como súper abierta. A diferencia de muchas biografías que son más mezquinas, ella es como... Cuenta todo. Y entonces, ¿por dónde pasa lo interesante? No, vos sabés que para mí también es diferente desde el lado de cómo contar la historia, porque en el de Ford era muy claro el... Era una cronología muy exacta, donde veías un inicio, el desarrollo y un final muy lamentable. Pero estaba ahí. Y con Moria lo que nos pasaba al principio, me acuerdo de las primeras charlas, era como, bueno, ¿de dónde encaramos esto? O sea, ¿cuál es el lado para empezar a contar esta historia? No tiene por qué ser lineal. De hecho, ahí está. Él dice, empecemos por el comienzo. ¿El comienzo de qué, amor? Tengo tantas vidas. Sí, sí, sí. Para... Y me... Tengo la respuesta de todo. Me quiero... Les costó porque cuentan en el podcast que le insistieron varias veces para hacerlo porque ella no quería y yo me imagino Moria diciéndote que no y vos insistiendo el valor. Esa es obra de ellos. Esa es... Sí, no, sobre todo explicarle que era un podcast y por qué estaba bueno hacer eso. Y ella no es que decía que no porque no... Sino que no tenía tiempo o estaba en otra, estaba a full con Calmarini, digamos. Pero en cuanto entendió bien el concepto de lo que queríamos hacer, ahí sí, fue para adelante. Pero creo que el desafío nuestro, o sea, de qué contar, me parece que tiene que ver con la mirada que tenemos el equipo, que es un equipo joven, sub-35 de ser sobre Moria, o sea, que nosotros no vimos la película de Olmedo, no vimos nada del teatro de revista. Conocemos más a la Moria de, bueno, del bailando, o no, de los talk shows, ¿no? ¿Cuál es tu primer recuerdo de Moria? ¿Cuál es tu Moria? Para mí las de los talk shows. O sea, cuando hacía... ¿A la cama con Moria? ¿O si querés llorar, llorar? No, no, cuando llamaba gente que contaba cualquier cosa. Y Paulía Salgado, esa onda. ¿El si querés llorar, llorá? Era de esa época. Ahora, ustedes dijeron que... Era como era su frase, como de su latínio. Si querés llorar, llorás. Ustedes dijeron que en Ricardo Ford pudieron contar cosas que por ahí no eran tan conocidas. En Moria, finalmente, ¿encontraron cosas que tengan una nueva perspectiva que quizá el mundo que la conoce tanto y durante tantos años, por ahí no tiene idea? Bueno, a mí es escucharla más sincera, me parece, en sí. Cuenta cosas, pero es de un lado mucho más humilde. La verdad que ya de por sí las grabaciones eran ir a su casa, tirarnos en el sillón y hablar, ella con un micrófono arriba, descalza, tirada en el sillón. Entonces, para mí es como que cuenta más en profundidad todo. A mí que leía el libro me pasaba por momentos que decía, ah, este capítulo lo vi, pero después siempre te salía con algo nuevo. Aparte es Moria, no te va a dejar sin datita. Para mí hay dos cosas que fueron nuevas. Una es su estadía presa en Paraguay, que nunca se terminó de entender bien qué pasó y acá yo creo que queda bastante claro. Hablamos con la abogada. Las joyas, bla, bla, bla. Claro, pero después, porque ella cae primero por eso, pero después porque tenía cocaína. Y eso lo explica bien la abogada paraguaya que la saca. Es espectacular. Moria, ¿no? Ella medio que se hace la boluda, pero la abogada lo explica bien. También hablamos con compañeras de Zelda allá. Entonces, esa parte. ¡Hermoso! El podcast no es una larga entrevista a Moria. Es un recorrido por su vida con un montón de voces. Sí, sí, claro. ¿En Paraguay Moria es Moria también? Sí, sí, sí. ¿Cuenta con la participación de Sofía? La Sofía para mí es un re lindo. Sofía es un gran personaje. La amo. Quizá mejor que Moria. Sí. Porque la crió Moria. Claro. Por eso, pero ella habla de Moria como Moria, no le dice mamá. Le dice Moria. Y es buenísima Sofía, es muy inteligente, es muy divertida. Y ella creo que lo segundo que tiene nuevo, digamos, es como que ella y Pato Galmarini, pero sobre todo ella, te sacan un poco al personaje y cuentan más a la Moria persona. ¿Habla de Maza como un hijastro o no? Lo que pasa es que cuando empezamos las entrevistas era superministro, fue cuando empezó, viste, como lo llamaron para ahí. Es todavía. Es todavía. Bueno, ahora es candidato. Sí, 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 pero sigue siendo superministro. Sí, sí, pero fue como, era, digamos, diputado y ahí. En las grabaciones se iba emparchando. Claro. Íbamos emparchando de a poco. Y la hora, candidato a presidente. Sí, sí, sí. Finalmente no dejamos nada de todo eso porque no sabíamos qué poner. Es que es una pregunta, porque tanto los oyentes de radio como los que hacemos radio y entrevistamos en vivo estamos más acostumbrados a entrevistas que duran 20 minutos, media hora, 40 minutos, ponele. Excepcionalísimo, una hora. Digo, ¿qué pasa con el entrevistado cuando lo tenés cinco horas sentado ahí enfrente? Y más cuando estás buscando eso, ¿no? Quebrar un poco la caja. No, no me refiero al producto. Me refiero a qué pasa con la persona que está siendo entrevistada. Digo, si logra llegar a otros lugares, si se aburre, si se cansa, si se afloja. ¿Qué pasa? Es que para mí, perdón, pero era, nunca fue una entrevista directamente, porque era realmente ella contándonos a nosotros, simples espectadores, su vida. Obviamente se la guiaba, se le iban preguntando cosas y demás, pero ella misma incluso nos lo dijo en un audio después, que fue distinto a cualquier otro reportaje que haya hecho, porque esto no fue un reportaje. Creo que dijo eso. Sí, sí, indagan sin indagar. Eso, son raros. Sí, sí, son raros. No, porque fueron cuatro o cinco jornadas de cinco horas. En una nos odió, estoy seguro, porque a la tercera nos dijo, me vampirizaron. Se quedó sin energía. Sí, la matamos. O sea, lograron sacarle toda la energía. Bueno, ¿y cómo se fueron ustedes de esa sesión? Porque si ella se fue mal. Y ella se iba al teatro. Bueno, o sea, nos sacó de su casa. Porque se iba al teatro. Porque dijiste, no puedo más, me voy a dormir. Y ella se iba al teatro. Ah, tremendo. Me acuerdo el viaje de vuelta del primer encuentro al que fui yo, que creo que fue el tercero de ustedes, si no estoy mal. Todo el viaje de regreso que íbamos como en silencio, canalizando, ordenando un poco toda esa cantidad de data de tantas horas. A mí, yo te iba en PH, va Moria y primero se come a los otros que estén ahí. Claro, es al pedo llevar otra gente. Después te terminás medio agotado de la cantidad de información que te da por minuto de anécdotas, de historias. En primer momento decís, qué bueno. Después decís, no puedo más. Cuando crees que ya está, me alcanzó. Y además, un día me agarré un pájaro. ¿Qué? Caral, no puedo más. No puedo entrar más. No puedo entrar más. ¿Me entendés? Pero querés escuchar igual. No, igual, pero... ¿Pero por qué? ¿De dónde piensan todos? Había esta pregunta que creo que para vos también, no sé, que la conocés hace más tiempo. Pero ¿de dónde piensan que sale ese...? Estoy tratando de ver el nombre de Damián. ¿La lengua karateka? ¿Cómo es? Es eso, ¿eh? Damián Cook. Ese es mi nombre. Creo que era algo artístico, Cook. Ah, no, no, no. Cortó algo, perdón. Sí, siempre piensan eso. ¿De dónde piensan que sale ese magnético? ¿Por qué? Porque hay un montón de minas en la farándula, de vedettes, sex symbols, está lleno en Argentina. Digo, ¿por qué Moria llega a hacer esto que es ahora? Ella explica que es porque cuando empieza, rodeada de capocómicos, plantársele un capocómico era como muy fuerte y tenía que tener mucha personalidad en ese momento. Entonces que la picaresca y todo eso lo saca de ahí y todo el tiempo querer llamar la atención y eso lo saca de ahí. Pero porque ella era así, porque la vedette en ese momento era parte de los chistes del capocómico. O sea, el remate era medio el cuerpo de la vedette. Y ella se planta porque se planta, digamos. No hay otra explicación. Le ponen los puntos a todos. Contractualmente nos contaron que ella decía que los capocómicos no podían reírse de su culo, ni de su steta, ni de nada. Y que no podían hacerlo. Y a partir de ahí, bueno, Carmen Barbieri, por ejemplo. Pero es lo que, pará, no. Pero entonces voy más atrás porque es loco que la sigan eligiendo. Entonces, ¿por qué vas a contratar una mina que todavía no es tan famosa ni tan exitosa? Digo, porque hoy que ella ponga requerimiento lo entiendo. Pero en aquel momento, que era la tierra de yo soy el macho coronga que ha decidido, hago lo que yo decido y hago lo que yo quiero. Digo, ¿por qué la sigan contratando? ¿Qué es lo que tenía? O al menos, ¿cómo lo ve ella? ¿Cuál es la fuente de esa máquina? Para mí hay una parte de ella que, por un lado, es la trayectoria. Por otro lado, es la vigencia. Porque hay muchas en trayectoria que, bueno, pero ahora están grandes. Ella sigue vigente. Después, es de una época muy popular en Argentina, donde la televisión lo era todo, lo que sea. Y estaban Susana Moria, Mirta, entonces quedaron íconos populares. Pero ella sigue. Después, se hizo fama muy inteligente, porque es muy inteligente, pero además te lo hace notar. Y habla bien, te da lo que quiere. A vos te da esto, al programa de no sé qué. Voy a ir a hablar de deporte, te va a decir, se escogió a cuatro deportistas. No sé. Te da algo basado en ella, porque las vivió todas. Como que es una fuente inagotable de eso que vos necesitas. Ah, y es sensible. Sabe dónde está. No sé, es divertida. No sé, es arrolladora. Pero es un poco de todo, porque vos no te das cuenta de la edad que tiene. No, no. No te das cuenta. Sigo, la misma energía. No, y hay algo que... Si le decís algo, te va a retrucar. Y es como, tiene mucho. Claro, y hay algo que maneja, que manejó bien la fama, ¿no? Como, digo, casi 40, 50 años de fama y la sigue llevando bien. Y va a lugar, o sea, es una persona que no puede caminar por la calle, digamos. Y la manejó bien, digamos. Y podemos contrastarlo muy exactamente con todo lo de Ford. Ese es, para mí son dos caminos que iban así y de repente era como, bueno, a ver cómo cada uno lo maneja. Porque Ford no la manejó tan bien. Claro, exacto. Y ella dice, por ejemplo, que su gran truco para manejar la calle, siendo tan famosa, es usar tapones en los oídos. Que es cuando va a lugares y todos empiezan, moria, 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 moria. Hace así, simplemente. No, como que hace así. Saluda. Te da definiciones. Pero además, empezás a hablar con ella y en la infancia te va a hablar del abuso, te va a hablar de que todos más o menos la abusaban o querían estar con ella sexualmente y ella era una nena con ese cuerpo y todo. Te lo cuenta todo y es como muy contundente, no podés hacer otra cosa que escuchar. Y tiene mil historias de todo tipo de cosas que le hables. Tiene, en ese sentido se parece un poco para mí a Lizzy. Viste que Lizzy empezás a hablar y todo le pasó, todo con más humor Lizzy, pero también te puedo contar de todo. Sí, pero Moria no estuvo por él en los boliches de Lander como Lizzy. Y algo de la respuesta rápida, de la velocidad mental, sí, pero no sé si ella... No, Moria sí hizo de todos los que había, los que había que observar, todo hizo absolutamente todo. Sí, pero ella debuta directo en teatro de revistas, me parece. El mismo día que sale de rendir. Claro, pero debuta directo, o sea, así como pisa un teatro lo... ¿Sale de rendir, dijiste? Sí, había salido a rendir... Abogacía. Salió de rendir y dijo que así como salió vestida se fue a... Una prueba con Carlos Petit. Exactamente. Y quedó por eso, pero quedó, pero tiene más escenarios que... Sí, pero pienso que no es lo mismo el teatro de revista que lo que hacía Lizzy, que era directamente con el público y era ser ácida, ¿entendés? Es otra cosa, son dos cosas distintas. Para mí ser trans en el Andrés es otra familia, pero igual entiendo lo del carisma, o sea, lo del carisma arrollador y lo de que no podés hacer otra cosa que escuchar, eso es recondo. Y por qué piensan que... El teatro de revistas hace 40 años, para mí, qué sé yo, son... Sí, bueno, está bien. Ustedes que hablaron todo con ella, digamos, tantas horas, ¿por qué piensan que es lo que es para la cultura pop y también para la cultura argentina, moria? No, para mí, por lo mismo que veníamos hablando, sabe... Está muy envejeción, pero en el término de la palabra de cómo se está adaptando a lo nuevo, claro. De una manera, a mi parecer, muy correcta, entendiendo todo, todo en todo aspecto. Hablo de su discurso, de cómo maneja sus propias redes sociales, o sea, las stories que sube Moria a Instagram son increíbles. Y siento que supo manejar todo eso muy bien y también, obviamente, con toda una trayectoria que la respalda, que, nada, dice, dice todo esto, ¿ya? Y para mí es eso. Y aparte, realmente, a ver, volviendo, para mí la respuesta a lo que dijiste recién de por qué uno, bueno, quiere terminar de escuchar eso que está contando, cuando te habla es hipnotizante, tiene una manera de hablar que es espectacular. El timing que tiene para contar todo y para hacer los chistes y para... es hermoso. ¿Por qué está bueno el podcast? Para mí porque, al menos en mi caso, con mi edad, yo tengo 27, te enterás un montón de data que, de otra manera, capaz no te enterabas. Yo nací y Moria ya estaba ahí en la tele. ¿Y por qué me tiene que interesar Moria, si tengo 27, no? Porque para mí es una eminencia y es una explicación de un montón de cosas de la cultura popular de hoy en día, de cosas que vemos en televisión. Digo, el bailando empezó ayer, está ahí, o sea, entendés un montón de todo el contexto de cosas que, al menos en mi caso, yo a medio crecí viendo la tele. A confort me pasó lo mismo. Tenés muchos problemas. Y sí, bueno, mirá, soy youtuber, boludo. Uno de los temas importantes para decirle algo a Eve, que me parece importante, que no es menor, es que para que Lizzie sea Lizzie y un montón de cosas que vemos, fue importante de Moria, también rompiendo un montón de cosas de hace 50 años, ¿no? Exacto. Para llegar a lo que hoy podemos entender como un montón de libertades y cosas y de la mujer y de la sexualidad. Bueno, lo dijo Lali también. ¿Con Lali hablaron? Sí, está en el último. Quedó en el epilo. Fuimos con ella a la casa de Moria en un encuentro hermoso. Ahí sí que me fui así en el auto. No podía, era doble de información. Ofrecía un canapé, una masilla. Un sanduichcito de miga, terminamos tomando champán. ¿Pero qué pasó con Lali? No, Lali. Con Moria se termina con champán. Sí, no, Lali me parece que captó bien algo de su trascendencia, de la trascendencia de Moria, que es esta actitud, ¿quiénes son? Me parece que eso es lo que... ¿Cómo, quiénes son? Esta actitud de Moria, de quiénes son, me chupo un huevo lo que yo hago, lo que quiero. Me parece que ahí hay algo, hay algo muy bueno. Bueno, Lali no tiene soy, nos llama el tema de Lali. También. ¿También? ¿Y quiénes son los dos? ¿Y quiénes son? Es que Moria también, estoy pensando, se entrecruzó en su momento, bueno, teatro, tele, lo que quieras, todas las cuestiones artísticas que hizo, pero se entrecruzó muy bien con la cultura de los memes. O sea, Moria entró de cabeza en la cultura de los memes. O sea, está en todos lados. Antes de que hiciera los memes, claro. Claro, o sea, hacía memes y stickers antes de que usemos memes y stickers para comunicar. Y a nivel de frases también y memes, es un ícono gay. Digo, no hay amigo gay que tenga, que no use una frase de ella. ¿Eso por qué? No sé, pero te digo... Y ahora quiero un corte, yo, porque me voy a llorar. Y después sigo, con más mierda para todos los que han estado de mí. Mentirosos y hipócritas. Otra buenísima frase. El jamón no era jamón, era paleta. Era paleta. El banner, el banner, el banner. A mí hay una que me hace reír mucho que fuimos... Porque aparte, no sé, tienen una memoria para acordarse de todas las frases. Hay una de una mujer en la época de los móviles, que se hacían toda la tarde. Una que va a hablar que Moria no le quiso dar una foto en un lugar. Moria, no sé, ponele que era con ventura. Llama a Moria, que dice que estaba viendo el programa. Y dice, esta señora tres veces me vino a pedir fotos. Yo le dije... Me contó toda su historia, que era profesora de inglés, que el marido se quedó sin trabajo. Decime si no es verdad. Sí, sí, le dice la misma. Aparte, aparte, arranca Moria y se queda callada toda. Y tiene una frase, se empieza a enojar sola y dice, decime cómo se dice, atrevida, cara dura, busca fama en inglés. Now. Esta no te sabe decir ni good morning. Y aparte, la misma fue como, no hay chance de responderle. No hay chance, es un show. Es medio topadora. Sí, topadora. Pero en un momento decís, bueno, listo, lo voy a ganar. No, y lo que decías recién de Lizzy, nosotros lo hablamos con Oriana, que es como un poco su discípula. Y bueno, hay un capítulo dedicado, que es el cuarto, a ella como líder de todo el movimiento LGBT. Creo que tiene que ver cuando ella saca el boliche Geysol en Mar del Plata y le da otro lugar. Y la playa nudista, ¿no? La playa nudista del Topless. Por eso te decía, Ebe, esto de... Claro, es único de la liberación sexual en general, es verdad. Exacto. No, yo creo que para hablar de esa diferencia, yo creo que en todo caso las dificultades que habrá pasado de la población trans en el under habrán sido otras, más vinculadas a si era seguro o no era seguro ser trans y mostrarse los programas de la policía, los programas de discriminación, Diva, eran otros. Pero es cierto que hay una línea cultural que las une claramente. Diva, es un ícono drag, Moria. Sí, sí, claramente. Tiene el campeonato de drags que entrevistamos a dos. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? El tipo de RuPaul. RuPaul. Sí, ¿qué tiene ella? Sí. ¿Moria Drag Race? Me estás jodiendo. ¿Cómo se llama? No se llama. Sí, Drag Race. Ella lo conduce, digamos. Sí, sí, sí. ¿En dónde? Lo ganó Fabri Watson. Sí. La Fabri Watson. La teta sí, cirigónasa siempre. Gigante. No sabía que tenía eso. Y bueno, sí, está religada. Sí. Pero eso, ¿por qué tiene que ver? Por ella como... No, eso me parece, ella nos cuenta como que siempre estuvo rodeada. No, y hay algo de todo esto que es ahora del montaje, de montarse con las pestañas y toda esta cosa del show que también va muy de la mano con eso. Hay un poema que queremos compartir con ustedes. Es un poema que ella lee con todas sus frases. ¿Lo escucharon? A ver. Sí. Que yo misma me he dedicado unos versos. M aquí con mi mente brillante, mis tetas pagosas, mi lengua filosa. La tínica y emprendorosa, perpicaz y prodigiosa. M aquí con fijada sagrada. Un cuerpo barroco, esplendida por dentro y superábil por fuera. Sin complejos ni recores. M aquí la verdadera. Yo la guan, única y primera, siempre icónica y brutal. El obelisco con tetas. M aquí Monumental, yo la guan. El obelisco con tetas. Monumental Moria, el programa emblemático que tuvo también a la cama, metía a políticos. Para mí eso la puso en otro nivel, con lo bueno, con lo malo. También cuando ella con la política tiene frases, ¿no? No tan a veces momentos. ¿Qué quiso decir? Exacto, no tiene más desafortunadas, pero tiene una época, me acuerdo, entrevistada a políticos en la cama, Moria, todo. Eso es parte de la cultura y parte de algo que está bueno, que es ver lo que le pasa al otro. Que iban los políticos a la cama. Iban todos. Fue una época, yo era más chico, no me acuerdo tanto, pero me acuerdo perfecto de la cama ahí redonda. Pero tu viejo la idolatraba. Mi viejo la idolatraba. Y ese fue el primer encuentro con Galmarini, con el actual. Ah, ¿sí? Ah, joven. Sí, el video, Galmarini casado y cuando va ahí es como muy fuerte, porque él le está tirando tiros todo el tiempo a Moria. Y ahí no pasó nada, pero bueno, ahora cuando se juntaron lo volvieron a ver y se cagaban de risa. ¿Y ustedes qué vieron de Moria que no sabían? No data, tipo de ella. No, a mí verla el día que medio que la grimeó hablando de Galmarini, así como toda enamorada, me dije, mirá. Mostró cierta fragilidad, digamos. Eso, ahí fue como que dije, mirá, sí, sí, me encantó. Sí, no, lo nuevo es esto, que es una Moria completamente enamorada ahora. Bien. O sea, es distinta a todo. Hace mucho no la ves, no es mucho enamorada. No sé si la entrevisté alguna vez enamorada. No hay más sex toy. La verdad es que se viene muy de la frase esa. De la arena. De los hombres eran seis de la arena. Y de entre comillas, un personaje más formalón, digamos, ¿no? No todos los personajes bizarros que por ahí la acompañaron en algún momento de su vida. Y este no, alguien más, ¿viste? Católico. Ahí estamos viendo el video. De Canal 9, la palomita. Sufragio vendió un voto a la noche. Y a la mañana siguiente, esas cosas mágicas había perdido por 48. No. Pero estas son las cosas también. Las cosas raras de la arena. Digote, muy bien, muy bien. Estas cosas son lo de la policía. Estamos con Tomás Pelinzón y Damián Cuca hablando un poco de lo que a partir de hoy pueden escuchar en Spotify, La One, este podcast de Amphibia. Y Damián que habla de esos proyectos a futuro. Ahora estamos... Susana. Irta. Lo estábamos preguntando. O sea, a ver, podemos hacer acá un... Estamos hablando de eso hace un ratito. Podemos hacer un brainstorming. ¿A quién le gustaría? En realidad sería la pregunta de ustedes. ¿Qué piensan? ¿Alguien en particular? Yo la última vez que te dije me frisaste, así que no te voy a decir. Es el agarro de eso. No te dije. Está pensando Cande. Pensando. Me gusta el desafío. Para mí, o sea, Susana es medio, es como obvio. O sea, está todo bien, pero es medio como obvio. Mirita también. Pero lo querés igual. A mí me gusta más. Sí, sí, pero es como sería. Estuvo mucho tiempo haciendo ese... Obviamente que hubo cosas que complementan, pero la ves siempre en ese mismo rol. Claro. Moria, en cambio, es como un estilo. Y repite un poco Moria, ¿no? Como repite los tópicos. Para mí repite, repite el tópico. Pero me gustaría más alguien de quien sepa menos. Estoy pensando, ¿no? Ese es el tema, ¿viste? Que si de quién no sé. Porque de Ford, toda la recta final de Ford yo no tenía ni idea de nada de los detalles. Y me pareció increíble cuando lo escuché. Para mí, Marcelo Hugo... Eso es un lindo personaje. Lo que pasa es que está muy vivo. No cuenta mucho, ¿no? O sea, está muy vivo y muy... Sí. Hoy está más vivo que nunca, por cómo le fue ayer. Sí. Hoy. Pero me parece que... No sé. Ustedes saben más del tema en base a tu público. Pero hay alguien del deporte, Sofí. No sé. Una Gaby Sabatini. Igual no es un britorio interredable. No es un britorio interredable. No es un britorio interredable, no es un britorio interredable. Gaby, sí, pero difícil que hable, ¿no? Sí, difícil que hable. Da pocas notas. Yo, imaginate que yo vi... Veo todos los documentales que hay. Me tengo que acostumbrar a vivirlo más en el podcast. Pero a mí me parece que si la vida es interesante, si no sé quién es inventero ahí, también está bueno. Exacto. Eso es lo que me pasa con Mori, al revés. Tengo tanta información que a mí me atrae menos. Desprobar. El Cardo Ford, lo conocés mucho, pero no conocías nada y por eso llamó la atención. O había muchas cosas que no. Por eso digo, a alguien que ya no está, vos podés investigar algo. Claro. No, digo, qué sé yo. Una Silvia Zuller. Una Silvia Zuller. Sí, por eso. Ya tenemos la versión de Guido. Paría linda la Silvia. O la versión de ustedes de... No vamos a tirar ideas. Lo voy a decir después. Claro, ¿por qué se las estamos regalando? Vendamos el agua, boludo. ¿Por qué les regalamos cosas? Amigos y amigas, a partir de hoy, entonces, en Spotify, La One. La vida de Mori Akazán. La vida de Mori Akazán. Sí, mucho. Acá Sol Lillera dice Jorge Real. ¿Cómo? No tenés huevos. Ah. No. ¿Para qué, boludo? Tiene 27 años, Damián, boludo. Interesante. Tiene tú una vida para perder, Damián. ¿Para qué? Y lo metés ahí. No, fue Sol Lillera me lo tirá, pero interesante. No, pibes joven. Sátenes quietos del país. Después, no. No, está bueno. Está bueno. Iba a hablar para este, pero... Pero Jorge tiene muchas aristas también. Está bueno. Sí, sí, por todos lados. Tema si te pueden meter con todas o no. Por eso, no. Son gente que tiene una carrera por delante. Pero está bueno. Lo bueno es que sí, o sea, que te dejen trabajar, ¿no? O sea, que no te... Ah, no, es viola en ese sentido, sí. Pero bueno, hay que te dejen publicar. Sí, sí. No, qué sé yo. Pero es verdad que hay cosas que ya decís, a priori, personajes de este tipo estamos hablando, ¿no? Te puedo decir también, Favalor, te puedo decir, pero estamos hablando de este tipo popular de cosas y está bueno. Amigos y amigas, gracias chicos por haber venido, ¿eh? Felicitaciones. Hasta luego. Vamos a escuchar que...